La música de fondo de un radioteatro Muchas veces la música de fondo de un radioteatro nos conmueve profundamente sin que luego recordemos el nombre del compositor. Pero hay un músico que ha sufrido como pocos desconocimientos y olvido por parte del público. Se trata del compositor canadiense... ¡Gracias! 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 A propósito de la música de fondo de los radioteatros, escucharemos a continuación un capítulo del radioteatro Sinfonía Interrumpida, cuya música pertenece precisamente al compositor canadiense cuyo nombre escapa a nuestra memoria. La novela de la tarde presenta... Sinfonía Interrumpida Romualdo Izaguirre, talentoso concertista de piano y su de nuestra obra de Romina, se enamoró de Ramírez entreado en la tienda y está a punto de casarse con él. Este artículo de Romualdo, joven y atractivo, hace un entrenador de suelos de Patricia, hermana de Esteban, íntimo amigo Romualdo, el menor de los Vidal del Cerro, que estaban emparentados con los Izaguirre, sí, que supieron tener campos separados, parece que las cosas me lo fueron muy bien, eso es lo que hicieron antiguo, eso es interesante. Agarraron y vendieron todo, y con esa guita fueron y pusieron un criadero de chancho, con tan mala suerte, que justo en ese momento se comenzó a hacer la... Esa mañana, en la tienda donde trabaja, María Inés atiende a un extraño cliente. La fecha en empaque. ¿Alguna otra cosita, señor? No, señorita, ¿cuánto es? No, señorita. Ah, de vacaciones. No, no, yo vine por negocios, soy empresario artístico. Oh, qué interesante. Sí, aunque debo hacerlo forzado por las circunstancias. ¿Por qué? Bueno, es una historia muy larga y muy triste. Oh, créanme que lo siento. Yo era un famoso cantante de ópera, recendido por los más importantes teatros bíblicos del mundo, hasta que de pronto todo termina. ¿Qué pasó? Bueno, es otra historia muy larga y muy triste. Oh, créanme que lo siento. Repentinamente sufrió una enfermedad terrible que me incidió seguir cantando. ¿Qué le pasó? Señorita, ¿no se da cuenta? Yo no soy francés, me patina la R. Créanme que lo siento. No tiene importancia, señorita, no se te reocupe. Por ahora, yo he venido a contratar a un talentoso y joven pianista para llevar a cabo una gira en Tarrarrarrr. Inter... una gira en Tarrarrr. Inter... una gira en Tarrarrr. Inter... una gira mundial. Y seré curioso. Y seré curioso, ¿cuál es el nombre de ese pianista? Romualdo Isaguirre. Romualdo Isaguirre. Sí, Romualdo Isaguirre Belmón. Romualdo Isaguirre Belmón. Sí, Romualdo Héctor Isaguirre Belmón. Romualdo Héctor Isaguirre Belmón. Pero sí, señorita, ¿es que usted lo conoce? No. No puedo creerlo. Sí, sí. ¡Lo conozco! ¡Ese hombre es mi prometido! María Inés expresa de la licitación. Ante su mente no estiran desordenadas imágenes. Su inminente boda, la gira internacional acompañando a su flamante esposo, el éxito, la fama, el regreso triunfal. Bien. Sumida en este torbellino de fantasía. Y, uh... Sumida en ese torbellino de fantasías, María Inés llega a casa de Romualdo, quien, ajeno a todo, ensaya febrilmente su concierto. Faltan sólo 24 horas para el concierto y aún no he logrado tocar bien esta parte. Adelante. Adelante, adelante. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Hola, cariño. Hola, María Inés. ¿Interrumpo? No, no, mi amor. Tú nunca me interrumpes. ¡Viva Romualdo! ¿Estás bien preparado para el concierto? Sí, por supuesto. ¿No estás nervioso? Nervioso yo. No, Juan Carlos. No, María Inés. Estoy muy tranquilo. ¡Romualdito! Tengo una para... No, no, lo que pasa es que hoy estoy con un poco de asma. ¿Decías, cariño? ¡Romualdito! Tengo una maravillosa noticia para darte. Así dime, ¿de qué se trata? ¡Predo, luego se contaría ahora sí de esa! ¡No no quisiera interrumpirme! Pero, querida, si tú sabes que nunca me interrumpí. ¿Qué? ¿Qué habrá sido ese portazo? ¡Yo! ¡Yo sobre la puertita! ¿Sabes, María Inés? Ya imagino la noche de mañana en el concierto. El público colmando el teatro. Las luces que se van apagando. Yo, de elegante frac, me adelanto hacia el prosenio. ¡Saludo! ¡Eh! ¡Me recibe una gran pasión! ¡Me siento al piano! ¡Y comienzo a tocar! ¡Ay! 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 ¡Qué bella música! ¡Rabuada! ¡Qué hermosa melodía, ¿no? ¡Rabuada! ¿Qué quieres ahora, Marínez? ¿Qué quieres? Perdóname, chiquito. No quise interrumpirte. Ya te dije un millón de veces que tú nunca me interrumpes, María Inés. Romualdo, ¿tú estás nervioso? ¡No estoy nervioso! ¡Somos nervios! Bueno, tranquilízate. Ahora mismo. Luego te llamo para darte la increíble noticia. ¿Pero de qué se trata, María Inés? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. Mejor que lo diga después. No quisiera volarte nerviosa. Además, estoy apurada. Pero, María Inés, mi amor... Luego te llamo. Adiós. Mi corazón, mi cielo, mi vida. Mi dedo. Continuamos escuchando sinfonía interrumpida. Atardece. Mientras Romualdo sigue ensayando su concierto, recibe la visita de Patricia. ¡Sí! Los celos la carcomen. ¡Arrm! 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 Patricia está urdiendo un plan. ¡Arrm! 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 Un plan para separar a María Inés de Romualdo. ¡Arrm! 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 Faltan sólo 23 horas para el concierto. Y aún no he logrado tocar bien esta parte. ¡Arrm! ¿Quién es? ¡Patricia! ¡Ah! ¡Adelante, Patsy Patsy! ¡Sí! ¡Sí! Romualdo. ¡Sí! Debo hablar contigo. ¡Hazlo! Tú sabes que siempre te he querido. Desde niño. Y es por eso que he aceptado tu relación con María Inés. Pero... Hay cosas que yo no puedo callar. No entiendo. ¡Explícate! Y María Inés te ha dicho toda la verdad acerca de tu pasado. ¡No! ¡Cállate! ¡No quiero saberlo! ¡No digas nada mal! ¿Qué pasó? Romualdo. María Inés tuvo un hijo. Sí. Eso ya lo sabía. Es una antigua historia. ¿Cómo antigua? Si lo tuvo esta mañana. ¡No! ¡Sí, Romualdo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No puede ser! ¡Lo que tú dices no puede ser verdad! ¡No deberías ser una serpiente, Romualdo! ¡No te permito! ¡Eres una bruja! ¡No respondo más de mis actos! ¡Truel mujer! ¡Toma! ¡Vaya! ¡No te lo esperaste, Romualdo! ¡Es que no me debemos pegarte! ¡No te lo pegaremos! ¡No te lo pegaremos! ¡Toma! 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 ¡No te lo esperas! ¡Toma! ¡Sinco las apuestas! ¡Dejámoslo! ¡A torranza! ¡Corrida! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!